Los jardineritos del Colegio Yapeyú tuvieron su día de festejos, homenajeando a Rosario Vera Peñalosa. Hola Roxana, pasaron un hermoso día divertido con muchas actividades a pleno sol. Los profesores especiales prepararon sorpresas para ellos, los profesores de educación física, de inglés, la profesora de música cantó. Consistió en hacer circuitos de distintas actividades, actividades de expresión corporal también. Y el hermoso cierre con una obra de títeres. Quienes manejaban los títeres eran las mismas seños y bueno, Ricitos de Oro fue el tema. Todos muy atentos, no querían dejar de ver la obra, así que una mañana muy, muy importante para nosotros. Evidentemente la disfrutaron los chicos y los grandes también. Exactamente, por sobre todo las docentes, porque si bien el 28 de mayo festejamos el día de los jardineritos, también es el día de las maestras jardineras. Recordamos, ¿no es cierto?, a Rosario Vera Peñalosa, quien fue la primera maestra jardinera y la primera fundadora de un jardín de infantes en nuestra Argentina. ¿Qué se viene para el mes de junio mientras vamos disfrutando de estas imágenes? Empezamos a transitar el mes de junio, el mes del libro y el inicio de la maratón de lectura que finaliza en el mes de septiembre. Así que estamos con el proyecto muy cargado de actividades, invitamos a los tutores, en este tiempo trabajamos mucho el vínculo familia-colegio, entonces vienen a deleitarnos con sus lecturas, los papitos. ¿Balance positivo de esta primera mitad? Muy positivo, quiero agradecer en particular a todos los papás porque realmente se suman a cada propuesta del colegio y eso es muy importante, ese vínculo familia-colegio, por sobre todo.